Hola, ¿qué tal? Soy Joana Ferrero y me dedico a ayudar a emprendedores a que mediante su experiencia y su talento creemos juntos un producto formativo online que solucione un problema en la sociedad. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues formando en conectar con uno mismo para luego conectar con los demás. Y hoy vengo con otro tip de emprendimiento. Hoy vamos a hablar sobre el elevator pitch. ¿Qué es el elevator pitch? Bueno, es ese discurso rápido que tendrías que saberte de memoria para que cuando te cruces con alguien en el ascensor le puedas decir a qué te dedicas, qué resuelves, cómo lo resuelves y a quién lo resuelves. Así que te animo a que cojas papel y boli y que en un momento, en un folio, hagas pruebas de qué resuelves, a quién resuelves, cómo lo resuelves y qué te hace especial para que te elijan a ti y no a otra persona. Este elevator pitch ya es muy famoso, pero nadie se para a escribirlo y a escribirlo con su propia personalidad. De qué resuelvo, cómo lo hago y a quién lo hago y por qué soy especial. Y yo, en experienciar, además, enseño una vuelta más de esto, que es lo que yo llamo el incredible talk, que es, además, al final de todo esto, decirle, bueno, pues si quieres saber más, tengo una masterclass gratuita o te espero en mi web o tengo una cosa que te he preparado para ti, de tal forma que le hagas un call to action a la persona que te está escuchando. ¿Cuándo podemos utilizar este tipo de herramientas y de presentación? Se trata de, primero, escuchar al otro que se presente, hacerle preguntas, mostrar interés y, una vez, ya has acabado, le has ayudado. Esta es una manera muy óptima de hacer networking. Entonces, te presentas tú de manera rápida, concisa y que quede muy claro que ayudas, por ejemplo, en mi caso, a emprendedores a que realmente sus negocios vayan, pero desde sus valores y su misión en la vida. ¿Vale? Yo ayudo a conectar, ayudo a emprender, pero lo que hago es que el emprendedor se conozca y desde ahí montar un negocio que vaya como un cohete para arriba, pero haciéndolo especial desde su autenticidad. Bueno, espero que te haya quedado muy claro que tienes que tener un elevator pitch y si esto que te he contado hoy para ti es útil, por favor, déjamelo aquí abajo en comentarios y dime que te ha gustado o que has hecho un clic y que lo vas a hacer. ¿Vale? Cualquier duda también, déjamelo aquí abajo. Un abrazo enorme, que tengas un buen día y ya estamos conectados.